bienvenida mi gente este es su canal tanto mi gente que está afuera como dentro del país siempre sean bienvenidos a este su canal la pizarra gt hoy con un tema un tanto controversial polémico y que tiene muchas aristas y la pizarra gt lo investigó así que suscríbete deja tu like deja tu comentario sé parte de esta familia que es gratis y comenzamos bueno mi gente para comenzar con la información del día de hoy hago la aclaración mi gente de que este vídeo se estará publicando el día 13 de julio si no pasa nada extraño y obviamente la información que tenemos es hasta esa fecha obviamente la pizarra gt pudo investigar la situación de óscar santis y lo que se sabe que te lo vamos a contar aquí que ya es un poco controversial vamos a empezar mi gente con que recordemos que óscar santis se despidió en el último partido de comunicaciones que fue contra municipal en la final de vuelta del torneo recién pasado él sale de cambio por leiner garcía y sale despidiéndose y le aplaude la gente él le regresa el aplauso lo sabemos todos y no sólo eso sino después de que comunicaciones se coronara campeón en ese partido que como repito fue el último de la temporada obviamente él hacía la aclaración de que se iba al extranjero en una entrevista a pie de campo sabiendo eso creo que todos tenemos claro que óscar santis se iba ahora bien porque se ha retrasado tanto su salida y aquí en este canal hemos hecho un par de vídeos sobre eso mi gente y obviamente porque ahora están en guerra ahora bien en pantalla podrán ver la declaración de óscar santis y adjunto con eso la opinión de varios cremas de por qué óscar santis está obviamente presionando su salida pero ok para nosotros los guatemaltecos óscar santis es un jugador importante no importa si son rojos y sus cremas y los de huasta de cobanda antigua sino porque puede ser un legionario más obviamente y desde ese punto partiendo desde ese lugar un legionario potencial siempre puede ser bueno para la selección y para elevar el fútbol de guatemala ahora bien mi gente lo que la pizarra gt pudo saber es que óscar santis no ha salido de guatemala por diversos malentendidos y desacuerdos con diferentes clubes que en su momento le han hecho una propuesta y después de eso no se ha llegado a formalizar nada tanto así que óscar santis empezó la pretemporada con el cuadro albo y obviamente tiene que renovar el contrato porque si no quedaría como jugador libre en un tiempo cercano porque oscar santis entonces no renueva contrato pues ahora la información que se dice incluso la pizarra gt pudo corroborar es que obviamente oscar santis está pidiendo alrededor de un 150 a 200 por ciento más de lo que él ganaba antes es decir oscar santis y antes por ejemplo ganaba 100 quetzales es un ejemplo ahora está pidiendo alrededor de 300 o de 290 o 50 para poder renovar con el cuadro de comunicaciones y eso al cuadro crema le parece incluso hasta una falta de respeto porque obviamente sabemos que la institución de comunicaciones es una institución que se da a respetar y que obviamente como lo hemos visto en pantalla pues los los grandes aficionados del cuadro albo dicen que se tiene obviamente que dar a respetar el mismo escudo oscar santis y comunicaciones están en guerra porque obviamente parece ser y la última información que tenemos en este vídeo es que oscar santis ya le llegó la propuesta del extranjero pero ahora comunicaciones no la quiere aceptar ahora el cuadro albo dice parece que es poco porque no pagas tu cláusula quieres irte comprado y eso es lo que comunicaciones no quiere porque la cláusula obviamente es más alta que la oferta que le están ofreciendo al cuadro de comunicaciones desde mi punto de vista creo que esto es normal hasta cierto punto por un estiré afloja lo que sí tengo que decir es que comunicaciones es uno de los cuadros que bien ha exportado varios guatemaltecos al extranjero también es una entidad que le saca mucho provecho y mucho jugo a los jugadores potencialmente extranjeros es decir hasta que no haya una oferta muy fuerte por el jugador el jugador no se irá del club en el que está es decir estamos hablando del cuadro de comunicaciones lo vimos con el lfc de antes cuando lo quería oscar santis lo vimos con el necaxa cuando lo quería también para llevárselo oscar santis y ahora lo vemos y juancho garcía en cámaras va a decir que sí que él da al jugador que no hay problema pero obviamente no en tras de cámaras se sabe que hay mucho dinero por mover y mucho dinero que ellos quisieran desde mi punto de vista como repito esta es la información que la pizarra gt tiene es legítima es real que opinas tú que piensas tú yo creo que oscar santis tiene la razón y si se quiere ir ojalá se le dé toda esa oportunidad que se le ha estado negando en un corto tiempo ahora bien qué piensas tú cuáles son tus impresiones piensas que oscar santis saldrá al extranjero o piensas que se quedará en el cuadro de comunicaciones una o dos temporadas más déjamelo en los comentarios si te gustó este vídeo lo puedes compartir con un amigo primo tío sobrino como siempre digo gracias por estar aquí mi gente y como siempre digo nos vemos hasta la próxima